¿Qué es el resultado de la investigación? No hay dudas, preguntas e inquietudes, pero es que me parecen importantes y creo que hay que compartirlas. Esa era la primera advertencia que quería hacer. Y la segunda advertencia que quería hacer es matizar una cosa. Al margen de todo lo que voy a decir ahora hay dos cosas que tengo muy claro y de las que no dudo. Una es desde luego que vivimos en un contexto de límites y que no asumir esos límites sí o sí tiene que salir mal. Eso no es algo que vaya a poner en cuestión. La idea de que la desmesura un poco que nos ha caracterizado no nos va a llevar a ningún sitio bueno me parece que es difícil de negar. Eso es así. Lo que pasa es que me resulta curioso porque cuando yo inicié a hacer mi tesis precisamente lo que quería pensar era, bueno, estamos aquí y a dónde podemos llegar. Cuáles son los diferentes horizontes que se nos pueden abrir delante. Y entonces para reflexionar eso había que pensar muchas cosas porque había que pensar cómo había pasado en otros momentos, cuáles eran las cosas que había en juego, qué presencia social tenía o no toda esta cuestión. Y curiosamente pues sí que me di cuenta que, hombre, esto no es una cosa de la que hable tanta gente pero sí que habla gente y cada vez habla más de ella porque te puedes encontrar que Obama hace declaraciones diciendo que parece que estamos caminando hacia el colapso o te puedes encontrar al Papa que de repente está muy preocupado por esto, te puedes encontrar a directivos de grandes empresas o te puedes encontrar a gente que tiene una idea muy diferente del mundo o de cómo debería ser el mundo con el que parece que compartes este diagnóstico del que yo he dicho que es irrenunciable. A mí todo esto me hacía sospechar que debía haber algo que no era igual para todos porque me resultaba complicado pensar que Obama al hacer ese tipo de declaraciones tuviera un horizonte de mundo que fuera similar al mío. A mí me costaba pensarlo. Y creo que, por ejemplo, ayer cuando estábamos hablando en el debate con Ferran Puig hubo un momento dado en el que dijimos, bueno, nos podemos plantear hacer cosas pero dice, vale, pero casi lo más importante es que lleguemos a una conclusión, sobre qué es lo más importante para nosotros, qué es lo que queremos priorizar cuando queremos pasar a la acción y dije, ah, pues seguramente aquí puede haber una clave bastante importante, ¿no? Seguramente lo que yo quiera priorizar no sea igual que lo que quiera priorizar otra mucha gente, ¿no? Entonces estuve dándole muchas vueltas y dije, bueno, creo que yo sí que tengo claro lo que yo querría priorizar y lo que yo quería priorizar sería la libertad de los seres humanos, ¿no? Para mí ese es el objetivo fundamental. Si no queremos hablar de libertad, por lo menos minimizar la opresión en todo lo que pudiera ser. Y pensando sobre eso dije, bueno, ¿cómo puedo articular para contarle a esta gente que ha venido aquí a escucharme a estas horas un hilo conductor de cómo han sido todas mis preguntas? Pues me pareció bien empezar en la tesis 11 sobre Féguerba de Marx, ¿no? Se supone que los filósofos habían interpretado el mundo y que ahora había que transformarlo. De ahí se sacaba, por así decirlo, una especie de procedimiento, ¿no? O una especie de camino que había que seguir, ¿no? Tenemos que interpretar el mundo para conseguir emanciparnos de él y alcanzar la libertad. Yo estaba dando muchas vueltas a esto y de hecho me parecía interesante invertirlo, ¿no? La prioridad para mí, como decía, es la libertad. Entonces, justo debajo de la libertad lo que tenemos es la emancipación o si queremos hablar de ello es la transformación. Bueno, no me voy a alargar mucho. Está claro que el marxismo ha arrastrado muchos problemas. Uno fue esta idea metafísica, ¿no? De la historia de que el cambio iba a venir solo. Obviamente no ha pasado. Pero creo que hay cosas todavía más graves. Y es que creo que cuando la gente estaba pensando en qué era la opresión, no sé hasta qué punto se estaba dando cuenta de lo grave que era esa cuestión y cuántas cosas son las que vertebran y componen la opresión. A mí me gusta mucho. Una de mis reflexiones favoritas sobre esto es la que hizo Simone Weil. Simone Weil en Reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión social. Y como ella lo dice mejor que yo, os voy a leer esto. Dice, de vez en cuando los oprimidos consiguen deshacerse de un grupo de opresores y reemplazarlo por otro. A veces incluso consiguen cambiar la forma de la opresión. Pero para suprimir la opresión misma sería necesario suprimir su origen. Y tela con lo que va a decir ahora, ¿no? Abolir todos los monopolios, los secretos mágicos o técnicos que proporcionan un dominio sobre la naturaleza. El armamento, la moneda, la coordinación del trabajo. Habría que añadir aquí la separación sexual del trabajo, que lo comenta en otro lado, pero que también lo tiene en cuenta. Dice, incluso cuando los oprimidos fuesen lo suficientemente conscientes como para decidirse a ello, no podrían conseguirlo, pensaba ella. O sea, significaría condenarse a ser sojuzgados inmediatamente por los grupos sociales que no han llevado a cabo la misma transformación. Como veníamos viendo con la intervención de Ernest, ¿no? Que yo creo que encaja. Incluso si este peligro se descartase milagrosamente, significaría condenarse a muerte. Porque una vez olvidados los procedimientos primitivos de producción, o sea, es decir, sin saber cómo se hacían las cosas antes de cómo las hacemos ahora, que por desgracia es lo único que sabemos, y una vez transformado el medio natural al que estos correspondían, porque os aseguro que la península ibérica tiene muy poco que ver ahora con cómo fue hace varios miles de años, en muchos niveles, no se puede volver a entrar en contacto directo con la naturaleza. Entonces la cosa era todavía más peleaguda, ¿no? Porque ya no solamente es que tuviéramos que acabar con la burguesía, ¿no? O tendríamos que encontrar un análisis de clase que nos permitiera hacernos con el poder y demás, sino que tendríamos que acabar con todo esto para acabar con la opresión. Bueno, yo la conclusión que llegué es que no podemos acabar con la opresión, por lo menos en sentido lato, ¿no? A no ser que viviéramos en otro mundo, ¿no? Porque básicamente las materializaciones que tiene esa opresión en el propio territorio y en la propia materialidad, por así decirlo, son difíciles de superar. Sin embargo, lo que sí que nos renuncio es que tendríamos que intentar minimizarla en lo posible. Entonces ya me di cuenta que a lo mejor mi objetivo no era acabar con toda la opresión o la libertad absoluta, sino minimizar todo lo que pudiera la opresión, que desde luego me quedaba a un gran margen con otros puntos de vista. Bueno, pues quedaba todavía interpretar el mundo, ¿no? Porque para poder hacer algo de todo esto tendríamos que entender cómo interpretarlo. Y se supone que la manera en que nosotros entendemos que se interpreta el mundo es a través de la ciencia, ¿no? Y esto es otro problema, claro. Porque tú imagínate cuando me puse a pensar en esto, porque hay básicamente yo creo dos maneras de ver sobre esto. Los que entienden que la ciencia es una condición de posibilidad para la libertad, porque es un instrumento neutro que nos permite interpretar la realidad, y en este sentido se cerraría muy bonitamente el círculo, ¿no? Pero hay otros que entienden que no. Y creo que ya yo he apuntado un poco esta mañana algunas cosas, que yo no me podría alargar. Hay algunos que entienden que la ciencia de alguna manera es una parte consustancial del movimiento que nos ha encadenado a muchas de las opresiones en las que estamos, ¿no? Quizá luego en el debate podamos hablar, porque se decía que hay diferentes tipos de ciencias. Yo creo que hay algunas cosas muy fundamentales, por lo menos en la física, que es lo que yo conozco, no hay un verdadero cambio de paradigma, y yo creo que si se hace un análisis filosófico la cosa no es tan diferente, pero bueno, ¿no? Toda esa gente que piensa que la ciencia es una parte de ese movimiento que nos ha condenado a una cierta opresión, pues claro, dan al traste con este esquema, porque lo que estaríamos viendo es que el primer paso que necesitamos para liberarnos de la opresión es algo que ya nos está oprimiendo, ¿no? Y esto, pues hombre, fue un poco deprimente, ¿no? Decir que esto fuera así. Y por otro lado, aunque yo no tengo ninguna conclusión, me parece que algo hay, yo no digo el que será, pero algo hay de eso, algo hay de que nuestra manera de relacionarnos con la realidad parece que nos ha llevado a un sitio muy diferente a donde ha llevado a otra gente y creo que peor, ¿no? Pero luego dije, bueno, no vamos a ponernos tan estupendo, ¿no? Pues a lo mejor, yo qué sé, pues a lo mejor hay un nivel muy básico en el que la ciencia sí que es neutra. Lo que desde luego yo no podía asumir es que la tecnociencia o lo que había de la tecnología también era neutra. Yo quizá a otra gente sí, pero yo creo que no. Y por muchas cosas, ¿no? Básicamente porque si yo miraba la historia, más allá de mi valoración sobre lo buena o mala que hubiera sido la tarea de conocimiento del mundo a través de la ciencia y su encarnación en la tecnología, lo que veía es que no se me ocurría ningún ejemplo en el que hubiera servido para liberar a los seres humanos. Quizás es que yo tenía corte de miras y no lo veía, ¿no? Pero yo veía el inicio de la ciencia de la mano del poder y de la mano del mercado. Veía que se inventaban brújulas para saber mejor dónde moverse o se inventaban mapas y se estudiaba la cartografía para cuando uno fuera a hacer la guerra saber a dónde ir. O se estudiaba mecánica clásica para tener unos cañones mucho mejores, ¿no? Y esto por poner un ejemplo simpático en los 15 minutos que tenemos, ¿no? Que podría ser mucho más profundo. Por tanto, bueno, pues dije, vale, pues aquí hay un melón que hay que abrir y parece que todo esto tiene una cierta dinámica y tiene una cierta dinámica que escapa un poco a nuestro control. Y como, claro, hay mucha gente que es mucho más lista que yo y que ya ha pensado todas estas cosas, pues si te pones a buscarlo lo encuentras, ¿no? Y te das cuenta que, en mi opinión, casi todo el siglo XX, el pensamiento filosófico, lo que ha hecho, mucho del pensamiento filosófico, claro, no todo, ha sido decirse, mira, aquí está pasando algo muy gordo. O sea, el caso es que desde hace unos pocos siglos, y especialmente estos años, el mundo se está transformando de una manera que no entendemos muy bien. Y, bueno, vamos a intentar hacer algo porque parece que nos lleva a un lugar que es complicado. Y ahí yo creo que está, por ejemplo, Dialéctica y la Ilustración, en los que Derno y Horkheimer dicen, bueno, pues parece que es la Ilustración ese principio genético que en su desarrollo nos está llevando a un sitio complicado, ¿no? Pero hay muchos otros. Está Nietzsche cuando hace sus estudios genealógicos, o está Jacques Ellul cuando habla de la técnica y dice, parece que con la aparición de la máquina en nuestras sociedades ha habido una especie de descontrol o una especie de desnivel en el que la máquina está empezando a moldear un mundo que no es el mundo de los humanos. Y nos hace falta algo para que esos seres humanos se adapten a este mundo que ya no es el nuestro. Y lo peor de todo es que ese algo se nos ha ido de las manos en la forma de lo que él llama técnica y es el que marca, por así decirlo, cómo tiene que ser esa dinámica social, cómo tenemos que organizarnos y el que de alguna manera ha hecho una inversión, una inversión bastante inquietante, en el que parece que es la máquina o la organización material del mundo, cosa que también compartía ella y que yo creo que lo pensó también muy brillantemente, la que nos está imponiendo una serie de imperativos. Yo creo que una manera muy cruda, sintética y bonita de ver esto es el pensamiento de Gunther Anders, ¿no? Gunther Anders que llega ahí a mitad del siglo XX y dice, esto está mal, aquí hay algo que no está funcionando bien, porque como seres humanos, él tiene su libro más famoso que es La obsolescencia del ser humano, nos estamos quedando obsoletos, ¿no? Hay máquinas por todas partes que hacen las cosas mejor que nosotros, ¿no? Y claro, eso él decía que nos generaba una especie de lo que se llama vergüenza prometeica, ¿no? O sea, como nuestros instrumentos nos habían superado a nosotros mismos, parece que nos avergonzábamos ante ellos y queríamos además ser cada vez más como ellos porque, joder, si eran mejores que nosotros, ¿para qué íbamos a seguir siendo humanos cuando nos podíamos desdibujar y afrontar ese problema de nuestra propia frontera, ¿no? Bueno, yo no sé cuál es la solución y de hecho estoy muy metido en esto, pero me parece muy difícil negar que algo ha pasado, algo ha pasado en los últimos siglos y que ese algo tiene mucho de poco controlable. A mí cada vez se me queda un poco más corta la categoría de capitalismo para hablar de esto porque creo que hay muchas cosas que están pasando ahí, yo creo que hay todo un proceso que se puede llamar el proceso modernizador, la industrialización, la automatización, hay muchas maneras de verlo, según los autores lo traen de una manera u otra, pero que yo creo que han pasado dos cosas con todo esto, ¿no? Por un lado, han tenido como consecuencia una dificultad brutal, pero brutal, para interpretar nuestro propio mundo. No entendemos el mundo en el que vivimos, pero no lo entendemos en muchos niveles. No entendemos, por ejemplo, cómo funcionan las cosas que tenemos cerca. Todos llevamos una cosa en el bolsillo que no sabemos ni cómo se hace, ni qué tiene dentro, ni de dónde viene, etc. Pero es que es peor que eso, es que no sabemos cómo se organizan nuestras ciudades, no sabemos cómo se organizan, cómo nos vamos a mover o no, no sabemos de dónde vienen nuestros alimentos, no sabemos casi nada, en realidad, ¿no? Y eso, en otros momentos, yo sé que no era así. O sea, podemos discutir de otras cosas, mejores, peores y tal, pero eso no era así en otro momento, ¿no? Y claro, si es difícil entender el mundo en el que estamos, pues todavía más difícil es transformarlo, ¿no? Y ya no es que sea difícil transformarlo, sino es que parece que ya ni nos planteamos que sea posible transformarlo. A mí me ha parecido sugerente lo que ha presentado Ernest, porque corresponde un poco a mi intuición y a la de muchos otros, ¿no? Pero mi intuición que yo veo reflejada, ¿no? Vivimos en una, yo creo, constante sensación de impotencia y de imposibilidad, ¿no?, de transformar este mundo. Hay algunos autores que hablan que esto en gran medida se debe a que vivimos un poco en el seno de dinámicas sin sujeto. A mí me hace gracia porque a Jorge no le gusta esa idea y me dice que, bueno, que en todo caso serían dinámicas con poquísimo sujeto, ¿no? Pero que algo hay. Yo creo que siempre la filosofía exagera en estas cosas, ¿no? Porque hay que ser analítico, ¿no? Y entonces, pues queda mucho más bonito decir que sin sujeto que con un poquito de sujeto, ¿no? Pero desde luego, si es con un poquito, es con poquito, ¿no? Porque, bueno, yo no sé cuáles son vuestras experiencias ni vuestros trasfondos, ¿no? Pero, bueno, pues yo llevo unos años intentando hacer algo porque este mundo se pareciera más al mundo en el que a mí me gustaría vivir y es complicado, pero complicado, ¿no? Uno no sabe muy bien cuál es la tecla que tiene que tocar. Uno no sabe muy bien cuál es el problema fundamental, cuál es el espacio, cuáles son sus compañeros, cuáles son los amigos y enemigos, qué cosas hay que hacer y cuando de hecho tiene una idea de cómo hacerlas, ni siquiera sabe muy bien cómo materializar todo aquello, ¿no? Porque el peso que tiene la misma realidad en sí hace tan complicado cualquier intervención que parece que te hunde, ¿no? Y que conste que yo creo que se puede transformar la realidad porque si no, no estaríamos aquí. Pero, bueno, planteándome cómo hacerlo, pues me vinieron todas estas preguntas. Diréis, joder, nos ha soltado aquí un rollo que no tiene nada que ver con el título de su intervención. Bueno, ahora ya voy a eso, ¿no? Esto era importante porque si no, no tenía sentido lo que iba a decir después. ¿Qué quería decir? Es sencillo, ¿no? O sea, cuando hablaba de los peligros del catastrofismo, lo que yo quería decir es que para mí es muy peligroso el que hablemos de los riesgos de colapso o de la trayectoria de muerte de nuestra sociedad si no la englobamos en un análisis más general, si no somos conscientes de todas estas problemáticas y sobre todo si no atendemos primero a la aquí y a la ahora, ¿no? Y es que yo creo que esta idea de que es más fácil que se acabe el mundo que acabar con las opresiones que vivimos hoy en día está muy en la onda de todo lo que venía contando, ¿no? He hecho la primera matización para que luego no digáis que no recordarla también cuando ahora estoy hablando, ¿no? Pero bueno, es decir, bueno, quizá el enfoque no es el más adecuado, ¿no? Porque yo lo que veo es que hay un fenómeno y es que no digo que todo el mundo, ¿no? Pero hay un fenómeno cuando se habla de estas cuestiones de estamos abocados a un colapso de nuestra civilización muchas veces se deja de lado el mundo en el que vivimos ahora mismo, ¿no? Que de hecho es el que en realidad nos lo está haciendo pasar bastante mal. Veo que muchas veces en teóricos hay gente que escribe y que no se soslalla la cuestión de la transformación, ¿no? Y bueno, se dice bueno, cuando ya la cosa explote veremos cómo nos organizamos, ¿no? Con todo el riesgo que se tiene. Pero lo que es peor y que sería más sutil y largo de explicar que nos podemos meter después hay muchas veces que yo creo que no tener una conciencia de que vivimos un poco en el seno de una serie de dinámicas todo lo complicadas que he venido hablando hace que se planteen una serie de soluciones que yo creo que lo sustancial no se desligan de toda esa serie de dinámicas y por tanto nos sitúan en una situación un poco inerme porque van a ser situaciones yo creo destinadas a fracasar en gran medida, ¿no? Y cuando también digo que bueno cuando hay gente que sí que pone el foco en este tipo de dinámicas totales hemos tenido aquí varias intervenciones que hacen un análisis más global y demás yo creo que también se peca muchas veces y no es que se peque cada uno tendrá su criterio de poner en el centro cosas que para mí no es minimizar la opresión del ser humano yo por ejemplo no he podido intervenir antes lo bueno es que ahora puedo hablar y lo puedo decir cuando he escuchado antes la intervención de Santi pues yo decía o esto a mí me parece o una quimera o una pesadilla porque si vamos a decir que es una ilusión que podamos organizar una sociedad en base a la autogestión que seguramente lo es a mí me parece otra ilusión más pensar que se va a acabar con la rebeldía que no va a haber una tensión por el poder o que vaya a haber un Estado que vaya capaz de ser capaz de hacer todo eso y a la vez ser democrático a mí personalmente me parece también bastante quimérico pero es que luego además me parece una pesadilla porque yo vamos a asumir que haciendo eso conseguimos maximizar el número de seres humanos que sobreviven en la Tierra yo en ese mundo no tengo interés en vivir la verdad un mundo en el que todo absolutamente está administrado pautado y en el que cualquier noción yo creo de libertad y de condición humana está tan desdibujada pues desde luego trabajar por el novia trabajar y si me toca vivir en él ser uno de los rebeldes me imagino o intentaré serlo entonces yo lo que me pregunto un poco es que podemos hacer al respecto de todo esto y si hay una opción buena a lo mejor no la hay y a lo mejor nos volvemos a mover otra vez en ese un poco ambigüedad de las soluciones que son malas necesariamente pero si las soluciones van a ser malas necesariamente pues creo que lo que tenemos que plantearnos es que en gran medida vivimos ya en un mundo bastante catastrófico o sea toda la organización del mundo tal y como la hemos venido discutiendo las opresiones que en gran medida son consustanciales la desigualdad que es necesaria para que nosotros hagamos uno de nuestros días cotidianos todas esas cosas están aquí ya y no tenemos que esperar a que se exacerbe toda esa dinámica para poder plantarle cara ¿no? ¿que que va a pasar? yo no lo sé ¿que que podemos hacer? tampoco lo sé ¿no? lo que sí que sé es que ahí hay un ámbito de acción que obviamente sin dejar nunca de lado la cuestión de los límites como ya decía nos obliga a poner en frente de la mesa con toda seriedad un asunto que es muy espinoso que es este ¿no? el de la posibilidad o no posibilidad y el de las vías de minimizar la opresión en el seno de nuestras sociedades y sobre todo el de intentar identificar esas dinámicas de las que veníamos hablando ¿no? e intentar dinamitarlas en la medida de lo posible ¿no? y bueno yo creo que eso es lo que voy a decir gracias gracias aplausos 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 Gracias.